hermanos Dios los bendiga poderosamente haciendo como siempre hermanos mi saludo de bendición para todos ustedes hoy nos encontramos hermanos una vez más reunidos para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial en este nuevo encuentro espiritual hermanos estamos reunidos para sumergirnos en la profundidad y en el significado hermoso del Salmo 91 una hermosa promesa de protección de Dios para nosotros para que podamos dejar atrás nuestras preocupaciones todo lo que nos ata al mundo cotidiano y para abrir nuestros corazones y nuestras mentes a la presencia sagrada de nuestro Padre Celestial amén hermanos recordemos que Dios es nuestro pan de vida Dios es nuestra fuente de agua viva nuestro pastor, nuestro refugio y en las manos de Dios hermanos encontramos la verdadera felicidad porque cuando buscamos de Dios Dios bendice e ilumina nuestra vida vamos hermanos a disponer nuestro corazón, nuestra mente para disfrutar de la hermosa palabra que ha dejado nuestro Dios maravilloso para nosotros como manual de vida los invito para que cerremos nuestros ojos para que repitan conmigo este hermoso Salmo 91 Salmo 91 morando bajo la sombra del omnipotente el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspí y pisarás y pisarás hoyarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación bendito Padre Celestial Dios amoroso Dios de misericordia en este nuevo día Señor me acerco a ti con humildad con gratitud en mi corazón Señor gracias por las bendiciones que derramas sobre mi vida gracias por la vida gracias por nuestros alimentos gracias por nuestro hogar gracias Señor por la vida la salud de cada uno de nuestros seres queridos y hoy nuestro corazón Señor clamo a tu ayuda tu bendición y tu respaldo para enfrentar cada desafío que pueda presentarse en mi camino Señor permíteme sentir tu presencia quiero que tú seas mi guía en cada momento porque si estoy contigo Señor mi día está lleno de paz de sabiduría y de amor Señor Señor derrama tu luz sobre mis decisiones para que sean acertadas fortaléceme en medio de la debilidad concédeme la paciencia para superar cualquier momento de adversidad cualquier obstáculo concede también tu gracia Señor en las personas que encuentre durante este día para que juntos podamos ser testimonio de tu obra para agradarte en cada instante de nuestra vida Señor te pido para que tu amor infinito ilumine mi jornada que cada acción cada actividad que realice sea un reflejo de tu amor de tu compasión porque confío Señor en que con tu ayuda podré superar cualquier reto cualquier anomalía y que de tu mano Señor encontraré la tranquilidad y la alegría en cada momento Amado Padre Celestial te agradezco por tu constante amor por tu cuidado y con mi corazón lleno de humildad Padre Santo te pido para que guíes mis pasos ilumina mi camino Amado Rey Señor ayúdame a ser una fuente de amor de esperanza para aquellos que esperan lo mejor de mí y permite Dios de la gloria que tu luz brilla a través de mí para ser instrumento de tu paz en aquellas personas que tanto necesitan de tu presencia Señor confío en tu gracia en tu poder porque sé que de tu mano Dios amado puedo enfrentar cualquier adversidad porque tú estarás dándome esa fortaleza esa serenidad en momentos difíciles y me darás la victoria Padre Celestial Dios amado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido por el sustento por la protección de mi familia te pido para que los protejas y los bendigas en abundancia que tu presencia sea palpable en cada experiencia en cada enseñanza que ellos puedan vivir bajo tu amparo que tú también les enseñes Señor que no están solos porque tú caminas de su lado Señor tú eres nuestro refugio nuestra fortaleza permítenos Señor sentir tu mano poderosa sosteniéndonos en cada instante de nuestra vida guía cada una de mis palabras de mis pensamientos de mis acciones para que cada una de ellas sean alineados a tu divina voluntad Señor quita de mi vida toda clase de duda dame claridad para seguirte para obedecerte y para agradarte Padre Celestial fortaléceme Señor en los momentos de desafío concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar enséñame a entender que tu propósito es perfecto y que tú obras conforme a tu perfecta voluntad en tu tiempo que también es perfecto porque hoy aprendemos Señor de tu divina promesa de protección que tú no obras ni antes ni después sino que obras en el momento exacto Dios maravilloso protégenos de nuestro día laboral derrama bendiciones en nuestro trabajo permítenos un día lleno de triunfo de prosperidad en nuestra vida de hogar Señor de familia permítenos un día lleno de armonía de amor fortalecido un día lleno de comprensión de entendimiento en nuestra vida espiritual Padre Celestial Rey de Reyes Señor de Señores Dios amado te pido para que me apartes de todo lo que quieras separarme de tu lado te pido para que me orientes para obedecerte en todo momento y para que todo lo que hagas Señor sea de tu agrado bendice mi vida Padre Santo derrama sanidad sobre los enfermos Padre Celestial derrama prosperidad sobre aquellos que están necesitados derrama armonía en aquellos hogares donde hoy habita la discordia derrama tranquilidad gozo y felicidad en aquellos corazones donde hay rencor donde hay falta de perdón llénanos de tu presencia Señor de tu gozo de esa felicidad que sólo tú nos puedes brindar Padre Celestial todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tu Hijo amado que vive y reina por los cielos amén salmo 23 el Señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días amén hermanos hermosa la palabra de Dios que hermoso es escuchar de parte de nuestro Padre Celestial a través de su palabra estas dos hermosas promesas de protección en el Salmo 91 donde Dios nos dice que cuando habitamos bajo ese abrigo que cuando confiamos en Él moramos bajo esa sombra protectora y que Él nos librará de toda clase de enfermedad de toda clase de acechanza del enemigo de todo lo que quiera robarse nuestras bendiciones y en el Salmo 23 hermanos nos dice que Él es nuestro Pastor que aunque andemos en valles oscuros en valles tenebrosos de muerte no temeremos porque Él estará con nosotros infundiéndonos esa fortaleza ese aliento y que su bien y su misericordia nos acompañarán todos los días de nuestra vida que hermosa es la palabra de nuestro Dios hermanos amén hermanos los invito para que nos ayuden a compartir estas oraciones para que se suscriban a nuestro canal para que dejen sus comentarios en la parte inferior de cada uno de nuestros videos hermanos dejen sus comentarios dejen sus peticiones estaremos orando hermanos por cada una de las circunstancias que ustedes nos compartan ayúdenos hermanos a compartir la palabra de Dios para que este mensaje traspase fronteras y llegue a todos los rincones del mundo hermanos Dios los bendiga poderosamente les amo en el amor de Cristo Dios los acompaña y los guíe Dios colme su vida de grandes e inmensas bendiciones un abrazo fuerte para todos hermanos Dios los bendiga